Miren, nosotros queremos felicitar, de verdad, de manera muy especial, a todas las madres en el día de hoy. Principalmente a las reinas de nuestra vida, a las reinas de nuestro corazón, la que Papá Dios le puso el don, la sabiduría de crear en este mundo, tanto la señora reina madre de Maxquil Figueroa como la mía, Cristobalina Encarnación, que son dos seres especiales porque nos trajeron al mundo y nos tienen aquí para todos ustedes. De verdad que yo quiero agradecer que durante 36 años, nunca niego mi edad, nunca lo niego, no. Durante 36 años, mi madre ha sabido ser mi batón, ha sabido ser mi impulso, ha sabido ser la persona que me guíe en todo momento, ha sabido ser esa persona que me escuche cuando más lo necesito, ha sabido ser la persona que me entienda hasta cuando yo no tengo cómo entenderme yo misma. Esa es mi mamá. Así es que de verdad, mami, yo te voy a decir en el día de hoy que te amo muchísimo. Creo que te lo digo todos los días, pero aún así yo te lo repito, en el día de hoy te amo con todo mi corazón. Gracias por ser ese ser tan especial. Gracias por ser la madre que Papá Dios decidió para mi vida. Y te lo digo una y otra vez. Si Papá Dios me dice que elija una madre nueva para mí, yo voy a volver a elegirte a ti como madre, porque como tú, no hay una. Definitivamente las madres. Yo siento que no hay palabras, Ana, para tú expresar todo lo que una madre hace por su hijo, independientemente sea el hijo bueno o malo. Así es. Las madres, independientemente, su hijo puede estar en las peores condiciones. Y ahí está su mamá dándole la mano. Aunque ese hijo la haya tratado, no de la forma que un hijo debe tratar a una madre. Así es. Entonces, yo siento que simplemente hay que desearle que Dios, Dios les dé larga vida a todas las madres, en especial a las mías, Ana, porque yo tengo madres. ¡Cierto! Yo tengo madres directas y madres adoptadas. También directas. Adoptadas. Definitivamente son, yo me pongo a contar, empezando por mi progenitora, Lice Fernández, mi abuela, Norman Elcida Castillo, mis tías, ¡ay no! Bueno, si yo me pongo a contar a mis tías y las que considero como una madre, especialmente a Lisán y a José Castillo también, que desde pequeño, mira, siempre me tenían bien bonito, como dicen, peinadito, arregladito. En pillado. Definitivamente. Yo no me puedo quejar en lo absoluto. Tengo a una madre también que se llama Altagracia Pérez. Sí, Altagracia Pérez. Una madre adoptiva que realmente también le deseo lo mejor. Pero tú eres millonario. Yo no me puedo quejar definitivamente. ¡Oh, my God! Definitivamente no me puedo quejar en lo absoluto. Papá, Dios te bendijo con muchas mujeres. Yo no, bendito sea entre todas las mujeres. ¡Guau, guau, con razón! Así es, y mira, no me puedo quejar. Hay que darle gracias a Dios y gracias a todas las madres que siempre dan el día a día por sus hijos. Así mismo es, por eso nosotros desde aquí, desde esta plataforma, pues queremos felicitar a todas las madres del mundo, señores, a todas las madres dominicanas, mi hermana, por ser ese ejemplo de madre, a todas, señores, porque no hay una madre que no lo dé todo por sus hijos. Y el que no, y la que no puede, lo inventa y lo crea y hace que la circunstancia pase. Nosotros hemos preparado, chamo, cuando tú puedas, un videíto muy especial para todas las madres. Quisimos ponerles más. Claro, sí, pero el tiempo no nos da. Así es que nosotros queremos que lo disfruten. Gracias a todas esas madres especiales que ustedes van a ver pasando durante esos minutos de video que hemos preparado para todos ustedes. Así es que, chamo, cuando tú puedas, vamos a felicitar a todas las madres dominicanas, porque como ella no hay una, porque como ellas que son el instrumento de vida, porque como ellas que son el suplemento, la fuerza, la vitalidad, la paciencia, el amor, la añoranza, la que todo lo pueden, la que todo lo facilitan, la que todo hace posible, esas son madres. Madres que no descuidan a sus hijos, que son su luz, que les guían por el camino, que les enseñan la realidad de la vida. Madres que no desamparan, madres que aunque sus hijos estén pasando un mal momento, siempre les guían y les muestran la luz, el camino, la realidad. Madres que no desamparan, madres que no desamparan, madres que no desamparan, madres que no desamparan, la realidad. Madres que son fortaleza, son el roble, son la guía, la persistencia. Madres que son resilientes, madres que luchan por lo que quieren, madres que enseñan a que todo en la vida tiene un sacrificio. Madres que realmente guían, madres que enseñan lo que una madre puede hacer por sus hijos, independientemente, de la situación en la que estén. No hay forma para que una madre pueda desprenderse de un hijo sin haberlo preparado para la vida diaria. No hay forma de que una madre pueda desamparar a un hijo. Ese pedazo de su corazón, ese trozo de vida que lleva en ella o que deposita en cada hijo que trae al mundo, es un ser de luz porque es un ejemplo de lo que esa madre pudo haber hecho. Y ser una madre ejemplar hoy día cuesta, ser una madre que valga oro hoy cuesta, porque lo podemos ver en los ejemplos, en los ejemplos y los resultados que los hijos dan al mundo a la hora en que salen a desarrollarse, a ser entes sociales. Esas madres y por todas las madres de la República Dominicana, les deseamos un feliz Día de las Madres. Sea así el Ser Supremo que todo lo puede, el Ser Supremo que Papá Dios le ha dado la gracia de llevar en su vientre a un hijo, de poder sacarlo adelante, de poder sacar ese instinto de madre que solamente las madres sacan de abajo, del fondo de su corazón para poder susistir y buscar esas herramientas que se necesitan. De verdad que nosotros desde aquí, desde Conectados, nos vamos a sentir muy honrados de poder felicitar a cada una de las madres dominicanas, a cada una de esas madres que hoy en Conectados, pues son parte importante para nosotros. Definitivamente es que feliz Día de las Madres Dominicanas, feliz Día de ese Ser Incondicional, feliz Día de esa Madre que está ahí por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Doña Altagracia, que es la madre de nuestro querido fotógrafo, pues ella dice, José lo vale todo. Definitivamente es que muchísimas gracias a todas esas madres que nos hicieron llegar esas hermosas fotos para que podamos compartirla con ustedes en el día de hoy. Yo quiero despedir este bloque con un mensaje de amor, o mejor dicho, con una sola palabra. Como mamá, no hay ninguna. Y si usted tiene a su mamá, ámela, quiérala, cuídala, pero sobre todo, proteala. Y valórela sobre todo. Vamos a una pausa.